Y después una pregunta. Con respecto al negacionismo, no. Usted se ve un video el 25 de febrero del 2019, en su Twitter, donde dice las heridas del pasado van a sanar cuando terminemos con el curvo de los derechos humanos. Que los terroristas respondan por sus crímenes y con los militares se haga justicia, no venganza. Y en el texto del video, usted aclara que la sociedad civilizada es el único mecanismo que han encontrado para ellos en la justicia. O sea, basta de persecución y saña contra los militares. Si esto no es negacionismo, huele bastante. Pero esto es una opinión mía. Bueno, es tu opinión, no es la mía. Bueno, pero está diciendo eso. No, no, bueno. Yo no opino como vos, vos no opinás como yo. No, pero lo dijo usted. No, no, pará, pará, pará. No hay duda que yo dije lo que dije. Ahora, para vos eso es negacionismo, para mí no es nada negocianismo. Es así. Bueno. Tenemos una opinión. Hay una verdad. Sobre la mía. Histórica. No, 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 no. Acá nunca se juzgó como se debería haber juzgado a los terroristas. Sí. Pero, perdón, yo creo que lo que dice Per, perdón que me involucre en esto, no es negacionismo. Sino que, yo creo que, coincido con usted que no es negacionismo lo que es usted. Yo lo que considero que es lo que usted plantea y lo que están planteando muchos sectores, llamémosle de la derecha local, es reivindicacionismo de la dictadura. Es decir, tomar el hecho político y económico que representó la dictadura en la Argentina y rescatar, como si esto fuera posible, factores... Pero, ¿dónde vos a mí me escuchaste decir una cosa como la que vos estás diciendo? Por ejemplo, cuando usted plantea hacer justicia con los militares, con quienes se ha hecho justicia... Pero sí, si son todos los hijos que están hechos mierda, se están muriendo todos. No importa, son delitos de lesa humanidad. Ah, mirá, pobrecito. Son delitos de lesa humanidad. Bueno, tienen el tratamiento... Hay más de 300 militares que están... Perdón, tienen el tratamiento especial que tienen los condenados por ahí. Chico, chico, para eso, no le joda. Ahí, ahí, José Luis... Pará, pará, vamos a hablar de esto, una cosa que debería estar enterrada hace casi medio siglo. ¿Está cuándo mierda? Vamos a hablar de la dictadura, va. Bueno, eso negacionismo. Qué boca de esto.